Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por mí Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez, ninguno de ellos Ninguno de ellos te querrá Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no se hagan El tiempo no borrará El tiempo no borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¿Qué si lo haría HONEY? Yo soy tu amigo fiel No becaso 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 Gracias por ver el video.